Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el vídeo para que más gente pueda ver mis vídeos. Esta historia no es mía es de Bad Boy 1992 yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Capítulo 15. Tan pronto como Naruto y Tayuya abandonaron las escaleras subterráneas de la torre Uzukage, Naruto fue a ver a las personas que se estaban yendo en las ruinas de Whirlpool. Pasaron un rato hablando y haciendo planes para el futuro y cómo van a reconstruir Whirlpool. Naruto le dio un pergamino lleno de dinero a Tayuya y le dijo que usará el dinero para comenzar con la reconstrucción. También le dijo que, mientras él está buscando los libros y pergaminos de Fuinjutsu, la deja como segunda a cargo de todo, con el clon de sangre que planea hacer, siendo el primero a cargo. Una vez que se hicieron los planes iniciales, Naruto creó un clon de sangre, al que le encargó limpiar las ruinas de Whirlpool, así como enterrar todos los cadáveres restantes que pertenecían al clan Uzumaki y todos los demás clanes menores, que vivían en Torbellino. El clon de sangre también tendrá que cuidar los cadáveres y la limpieza en todos los demás lugares de la tierra de los remolinos que han estado habitados durante el asedio. Con eso solucionado, Naruto dejó la tierra de los remolinos y volvió a viajar, durante el cual, planea no solo buscar el Fuinjutsu que aprenderá, sino también obtener nuevas formas de poder, si es posible, así como para obtener más dinero para la reconstrucción de Whirlpool. Otra tarea que se ha propuesto es encontrar personas de confianza, que tengan habilidades de construcción, para poder enviarlas a Whirlpool para comenzar con la reconstrucción, una vez que el lugar haya sido despojado de los escombros. Antes de irse, Naruto ha decidido traer a Saeko con él. Él la eligió solo a ella, porque Tayuya se quedó para ayudar a su clon de sangre con la limpieza del remolino y enseñarle Fuinjutsu, mientras que Suzumebachi se quedó atrás para que ella pueda entrenar y mejorar sus habilidades. Naruto pensó que sería mejor para ella entrenar en un lugar, luego viajar con él y solo entrenar cuando hicieran una pagada. Tayuya se quedó atrás para que también pueda entrenarse en sus poderes huecos, pero también para ayudar a Suzumebachi con sus poderes huecos. También debe ayudar a los miembros del clan Fama a aumentar sus habilidades en la batalla, ya que actualmente es la segunda más fuerte en la tierra de los remolinos, justo después del clon de sangre Naruto, que no tendrá tiempo para entrenar a nadie. Saeko, por otro lado, es más fuerte que Suzumebachi, y no necesita mucho entrenamiento, aunque es más débil que Taya y Tayuya, quienes han despertado sus poderes huecos especiales. Saeko tampoco se convirtió en un híbrido humano barra hueco, y Naruto la quería cerca de él por un tiempo más, antes de convertirla y luego comenzar a entrenarla. XXX durante los siguientes dos años, Naruto recorrió todo el EN, ganando la mayor cantidad de dinero posible, mientras que al mismo tiempo buscaba cualquier Uzumaki sobreviviente, así como pergaminos y libros de Fuinjutsu. Tuvo mucho éxito en su búsqueda, y logró encontrar algunos miembros del clan Uzumaki, que no estaban afiliados a ninguna aldea, y se estaban yendo a la sombra de la EN, para que no los encontraran. Naruto pudo encontrarlos, aunque los encontró a todos por pura suerte. No le tomó mucho tiempo convencerlos de que se unieran a él, ya que estaban de acuerdo tan pronto como escucharon, que Naruto planea reconstruir la tierra de Whirlpool. Ahora bien, aunque Naruto encontró pocos miembros del clan Uzumaki, todos ellos eran descendientes de los que sobrevivieron a la caída de Whirlpool, lo que significa que ninguno de ellos pudo ayudarlo en su búsqueda para aprender Fuinjutsu, ni tampoco pudieron ayudarlo a encontrar libros y pergaminos. Ya que no conocían ninguno y no tenían ninguno. Durante su viaje, Naruto pudo adquirir algunas tierras más para gobernar. Esas tierras eran la tierra del mar, la tierra de las llaves, la tierra de los fideos, la tierra de la neblina, la tierra del silencio, la tierra de los demonios, la tierra del cuello y finalmente, la tierra de los pantanos. Excepto la tierra del mar, las otras siete tierras son algunas de las tierras más orientales de la En, mientras que la tierra del mar está al sur de la parte continental de la En. Las tierras de las llaves, la neblina, el silencio y los nodles son muy pequeñas, a diferencia de la tierra de los demonios, que es el país más grande del continente en oriental. Debido a eso, Naruto dejó su clon de sangre, se transformó en Grimhau para gobernar la tierra de los demonios junto con la sacerdotisa Shion, y le dijo que anexionara las otras cuatro pequeñas tierras a la tierra de los demonios, así que en lugar de haber cuatro países pequeños y uno grande, solo hay un gran país, gobernado por Shion y Grimhau. Había otro país, llamado la tierra de la muerte. Es el país que limita con la tierra de los demonios al sureste, y con las tierras de las llaves y los fideos al este. Ese país era un páramo árido donde nadie vivió durante siglos, desde la era de la guerra, donde la tierra se usó como un campo de batalla neutral para las batallas entre todas las tierras al este de la tierra del agua, que es aproximadamente una docena de tierras. El lugar fue arrasado hasta los cimientos en esas guerras, y está contaminado con la muerte hasta el punto de que, una vez que terminaron las guerras de la era de los guerreros y se fundaron las aldeas ocultas, esa pequeña tierra quedó sola para todos, ya que nadie quería molestarse en limpiar el lugar de los cadáveres. El nombre, Tierra de la Muerte, se le dio a esa tierra, después de las guerras. El nombre de antes, es desconocido. Si bien la Tierra de la Muerte es inhabitable y no tiene ningún valor en este momento, eso podría cambiar si se limpia el lugar, razón por la cual el Naruto original le encargó a su clon de sangre, Grimhou, limpiar el lugar y anexarlo. A la Tierra de los Demonios. Después de que todas esas pequeñas naciones fueran anexadas por la Tierra de los Demonios, la nueva Tierra de los Demonios se volvió lo suficientemente grande como para ocupar alrededor del 40% de todo el continente oriental de la En. Luego están la Tierra del Cuello y la Tierra de los Pantanos. La Tierra de Neck está dividida de la Tierra de los Demonios por la Tierra de Fang, mientras que las Tierras de Fang y Claw se encuentran entre las Tierras de los Demonios y los Pantanos. Sin embargo, las Tierras de Neck y Swamps tienen una frontera, por lo que el Blood Clone se fue de la Tierra de Neck, anexó la Tierra de los Pantanos a la Tierra de Neck. No fue difícil, ya que Landolf de Swamps no tenía un Daimyo, y el Daimyo de Landolf Neck fue eliminado, y dado que no tenía familia, no fue difícil reemplazarlo. El Clon de Sangre que se hizo cargo de la Tierra de Neck y la Antigua Tierra de los Pantanos, se transformó para parecerse a Noitora. Las únicas tierras que quedan en esa parte de En son las Tierras de Fang, Claw, Onei, Benjam, Woz y Forrest. Naruto dejó la conquista de esas Tierras a Grimho y Noitora, con Lands of Claw y Fang siendo conquistadas por Grimho, mientras que las otras cuatro por Noitora. Al tener en sus manos esas Tierras y agregar las Tierras de los Ríos, las aves y las verduras, Naruto pudo adquirir una gran cantidad de recursos para la reconstrucción de la Tierra de los Remolinos y, según sus cálculos, la Tierra de los Remolinos será completamente destruida. Reconstruir en el próximo año o dos. Mientras ponía sus manos en las Tierras, Naruto también pudo lograr que más personas se unieran a él en la Tierra de los Remolinos. La mayoría de esas personas son aquellas que huyeron de la Tierra del Agua, durante la Guerra de Sangre en ese país. Mientras huyan, Naruto se encontró con varios grupos de ellos y les ofreció un lugar para unirse. Un lugar donde no serán perseguidos por sus poderes, y donde podrán vivir en paz. Lo mejor de esas personas es que todos son ninjas y todos tienen líneas de sangre, lo que significa que al unirse a Naruto, la Tierra de los Remolinos, se estaba volviendo más y más fuerte cada día. Excepto los clanes de la Tierra del Agua, varias otras personas se han unido a Naruto y, al unirse a él, se han convertido en parte de la Tierra de los Remolinos. Uno de esos individuos era una niña llamada Isaribi. Era una mujer de 25 años de la Tierra del Mar, que parecía una adolescente, debido al experimento que le hizo el hombre llamado Amachi. Naruto la salvó de Amachi y le ofreció un lugar en su país. Incluso la curó e hizo desaparecer las escamas que tenía en el cuerpo. Naruto pudo hacer esto, dándole poderes huecos y convirtiéndola en un híbrido humano barra hueco. A diferencia de las otras chicas que Naruto convirtió en híbridos humanos barra huecos, Isaribi despertó sus poderes especiales de inmediato. Resultó que sus poderes especiales son la forma avanzada de los poderes que obtuvo de los experimentos de Amachi. Naruto notó tan pronto como vio sus poderes, que los poderes huecos de Isaribi son muy parecidos a los de Arribel, lo que le dio un control increíble sobre el agua, así como la capacidad de respirar bajo el agua incluso cuando se ve completamente humana. Isaribi se unió a Naruto de inmediato y con una gran sonrisa en su rostro. Después de eso, Naruto creó un clon de sangre y lo envió a apoderarse de la tierra del mar. Todo esto sucedió varias semanas después de que Naruto y Saeko abandonaron la tierra de los remolinos y comenzaron el viaje, razón por la cual Saeko todavía estaba con él cuando se unió Isaribi. A pesar de que ha estado viajando con Naruto durante un tiempo en ese momento, Saeko todavía no se convirtió en un híbrido humano barra hueco, pero después de que Naruto convirtió a Isaribi, decidió que era hora de que Saeko recibiera sus propios poderes nuevos. Desafortunadamente para Saeko, ella no despertó sus poderes huecos especiales, como lo hizo Isaribi. Le tomará un tiempo despertarlos, al igual que a Taya y Tayuya. De todos modos, estaba agradecida con Naruto por hacerla más fuerte y estaba feliz por eso. Todo lo que ahora tiene que esperar es que sus poderes conocidos sean algo que la ayude a convertirse en el mejor samurái de todos los tiempos. Muchas otras cosas han pasado durante esos dos años. Naruto, y quien lo acompañaba en ese momento, ha visitado muchos lugares nuevos. Se ha conocido a mucha gente nueva, se han encontrado nuevos camaradas y se ha encontrado y eliminado enemigos ocasionales. Una cosa que Naruto se aseguró de evitar es la atención de las grandes naciones y sus aldeas ocultas. No hizo eso porque les tuviera miedo, sino porque no quería llamar la atención sobre el hecho de que está reconstruyendo la tierra de los remolinos. Ha decidido hace un tiempo que su prioridad es la reconstrucción de su madre patria, y solo después de eso, comenzará su venganza contra todos aquellos que han hecho daño a su país y a él personalmente. En el otro extremo de sus planes, está la búsqueda de un potencial interés amoroso con quien establecerse y disfrutar de la larga vida que le espera. XXX Naruto es agua caminando en su camino hacia la tierra de los remolinos. Han pasado cerca de dos años desde que se fue junto con Saeko, y desde entonces, viajó por todo el En, pero nunca ha regresado al remolino, ya que no vio ninguna razón, ya que había un clon de sangre suyo, que puede ocuparse de todo tan bien como podría. Al lado derecho de Naruto, camina una chica realmente hermosa, con cabello largo azul, parcialmente cubierto por un sombrero estilo ruso. Aparenta tener alrededor de 17 años, tiene ojos azul oscuro y mide alrededor de 165 centímetros de altura. Lleva falda larga azul, cortada a ambos lados hasta la cadera, que deja ver los muslos, de sus largas piernas de color blanco lechoso. En sus piernas, usa botas largas de ceja clara. En la parte superior de su cuerpo, viste una blusa azul y blanca de manga larga, con botones dorados en el frente, área blanca de la blusa. Debajo de la blusa, se vio una camiseta verde en la parte inferior de su abdomen. Finalmente, ella tiene un lazo verde alrededor de su cuello. El nombre de las chicas es Zuki Juvia, y es una de las pocas miembros restantes del clan Zuki. Naruto se encontró con ella hace unos meses mientras atravesaba el país del agua, y después de que se conocieron y hablaron, Naruto le ofreció unirse a su aldea. Juvia se parece a ella durante la guerra contra el imperio Álvarez. Juvia lo pensó y al final aceptó, ya que no hay nada mejor que hacer. Podría haber regresado al Kirigakure, pero ese lugar le trae muchos malos recuerdos, por lo que decidió no ir allí, incluso si la guerra civil en el país había terminado hace un tiempo. Desde entonces, han viajado a través de la tierra del agua, antes de que Naruto finalmente decidiera regresar a la tierra de los remolinos y ver con sus propios ojos cómo avanza la reconstrucción. Juvia no puede esperar para ver la tierra de los remolinos, dijo Juvia con una leve sonrisa en su rostro. Sí, yo tampoco, acordó Naruto. Han pasado dos años desde que lo vi, y en ese entonces, solo eran ruinas. Según los informes que he estado recibiendo, la reconstrucción está progresando muy bien, pero no puedo esperar para verlo con mis propios ojos. ¿Crees que Juvia será aceptada por todas las personas que viven allí? Juvia preguntó mientras miraba hacia abajo al agua debajo de ella, mientras también tenía una mirada sombría en su rostro. Naruto la miró y, al ver una expresión en su rostro, le dedicó una pequeña sonrisa y dijo. No me preocuparía, Juvia. La gente allí es realmente agradable, y hay muchas personas con linajes y otros poderes especiales, así que estoy 100% seguro de que te aceptarán como uno de los suyos. Tan pronto como escuchó esto, la sonrisa volvió al rostro de Juvia y asintió hacia Naruto. Desde allí, continuaron el viaje hacia la tierra de los remolinos, en silencio. Sin embargo, Naruto y Juvia no eran las únicas personas en el grupo. Hay otra persona con ellos. Del lado izquierdo de Naruto, camina una chica pequeña, de piel bronceada, que tiene una máscara de color blanco. Con eso sobre toda su cabeza, cubriendo todo desde el cuello hacia arriba, excepto sus ojos de color naranja. Hay dos cuernos que salen de su máscara, donde están sus sienes. El atuendo que lleva puesto está diseñado por Naruto. Se basó en el atuendo usado por uno de la fracción de Tier, Emilio Apaxi. Se ve más o menos lo mismo. El nombre de la niña es F, y ella es la ex-Hinsriki del Biju de Siete Colas. Flashback. Hace siete meses Naruto estaba caminando por la tierra de los ríos, mientras se dirigía a ver los restos de la aldea de los artesanos, que era la aldea de donde era Taya. Ese pueblo casi se ha ido, por un tiempo ahora, y ya nadie vive en él, pero Naruto espera encontrar algo interesante en él, tal vez algunos planos para algunas armas, si no las armas mismas. Mientras caminaba por los bosques de la tierra de los ríos, Naruto sintió que algo familiar venía de aproximadamente media milla hacia el oeste, así que fue a comprobarlo. No le tomó mucho tiempo llegar a donde se dirigía, y en el momento en que llegó, se dio cuenta de por qué le resultaba familiar lo que había sentido antes. Allí mismo, a varias decenas de metros de él, vacía el cadáver de una chica de cabello verde. Ahora, Naruto está demasiado lejos para ver el color del cabello de una persona, o incluso el género, entonces, ¿cómo sabe él que es una niña y que tiene el cabello verde? Bueno, podría tener algo que ver con el hecho de que hay un alma de una chica de cabello verde flotando sobre el cadáver. Naruto se acercó lentamente al cadáver, negándose a mirar el alma de la niña, ya que no es normal que los humanos vean almas. Naturalmente, la chica no sabe que él no es un humano, por lo que probablemente dirá algo pensando que él no puede verla ni oírla, lo que le dará la oportunidad de, juzgarla, por así decirlo. Una vez que estuvo de pie justo al lado del cadáver, Naruto se arrodilló y comenzó a mirarlo, tratando de averiguar cuánto tiempo había estado muerta la niña y cómo había muerto. Por supuesto, el alma de la niña notó a Naruto incluso antes de que él se acercara a ella, y lo miraba con los ojos entrecerrados. Cuando comenzó a tocar el cadáver y darle la vuelta, la niña se asustó y comenzó a gritarle a Naruto. ¿Qué diablos estás haciendo? Gritó ella. Detente. Podrías romper cualquier conexión que me quede con ese cuerpo, y desapareceré. Naruto fingió no escucharla y continuó examinando el cuerpo. Esto, por supuesto, enfureció a la chica, que parecía haber olvidado que estaba muerta, y como tal, su alma no podía ser vista ni escuchada por humanos. Durante los siguientes minutos, Naruto examinó el cuerpo, tratando de encontrar alguna pista sobre la razón por la cual esta chica Loudmoud murió, pero no pudo encontrar nada. Por supuesto, sus gritos constantes no lo ayudaban de ninguna manera. Finalmente, Naruto espetó. ¿Podrías simplemente dejarlo? Gritó, asustando a la chica, especialmente cuando la miró, con sus ojos brillantes. Querido Dios. Mi cabeza se siente como si fuera a explotar por todos los gritos. F y Naruto se miraron durante un minuto, sin decir nada, antes de que la cara de la chica se tornara fruncida y ella comenzara a enfadarse con Naruto. Grito. No me vengas con esa mierda. Gritó. Has estado abusando de mi cuerpo durante varios minutos y no prestaste atención a lo que te estaba diciendo. No estaba abusando de tu cuerpo, estaba revisando para ver qué te pasaba, gruñó Naruto. Además, ¿no te diste cuenta de que estás muerto? ¿Cómo esperas que alguien te vea y escuche, cuando lo único que queda de ti es tu alma? F miró a Naruto con una mirada de asombro en su rostro. Sí, sabía que estaba muerta, ya que no había otra explicación para que su alma estuviera flotando sobre su cuerpo, pero no recordó por completo que los humanos no pueden ver las almas. Por otra parte, esto trae la pregunta de cómo podría Naruto verla y escucharla. ¿Cómo puedes verme tú y ella, si los humanos no pueden interactuar con las almas? Preguntó Fu. ¿Y por qué no dijiste nada tan pronto como llegaste, si podrías haberme visto? No soy un humano normal, dijo Naruto, sorprendiendo a F con sus palabras. Y no dije nada, ya que quería ver qué te pasó primero, antes de decir algo. F se quedó en silencio por un minuto, mientras que Naruto usó su reír Yoku en el cadáver de F, para poder ver lo que le pasó. Sí, podría haberle preguntado simplemente, pero primero quería averiguarlo por sí mismo, antes de preguntarle, ya que ella podría terminar mintiéndole. No es que tenga una razón para mentir, ya que está, bueno, muerta, pero, de nuevo, nunca se sabe. Después de unos minutos más, Naruto se dio por vencido, ya que no pudo averiguar la causa de la muerte de F, por lo que decidió preguntarle. ¿Qué te pasó? Preguntó Naruto. ¿Cómo moriste? F escuchó la pregunta, e inmediatamente sus ojos bajaron, mientras miraba hacia el suelo. Tenía una mirada triste en su rostro y parecía que apenas podía contener las lágrimas. F se quedó en silencio durante unos minutos, antes de tomar una respiración profunda, y necesaria, ya que está muerta, antes de comenzar a hablar. Acabo de terminar los exámenes de Xnin en Sand Village, y estaba en mi camino de regreso a Eden Waterfall, cuando mi equipo y yo fuimos interceptados por dos tipos, dijo F. Se reconocía a uno de ellos como Kakuzu, el ninja desaparecido de la cascada, que robó un jutsu prohibido hace décadas y luego huyó. No tenía idea de quién era el otro. De todos modos, aparentemente, son de alguna organización, Akatsuki, creo que dijeron, esto inmediatamente hizo que Naruto tuviera aún más curiosidad, aunque ahora estaba bastante seguro de saber cómo murió F después de eso, hubo una batalla y mis dos compañeros de equipo murieron. No puedo decir que lo siento, porque no lo estaba. No les caía bien, al igual que no les caía bien a casi todos en Waterfall. Sin embargo, cuando murieron, me di cuenta de que estoy en un gran problema. Así que hice todo lo posible y usé el poder de mi Bihuu, F se detuvo por un momento y observó la reacción de Naruto, que reveló que ella era una Hinshiki. No hubo ninguno, lo que la sorprendió y la hizo preguntarse si él siquiera sabe sobre Bihuu y Hinshiki. Sin obtener ninguna reacción de Naruto, pero al ver que estaba escuchando, F continuó. Al final, todavía no fue suficiente, y me desmayé. Lo siguiente que sé es que mi alma abandonó mi cuerpo y estaba en un lugar completamente diferente a donde estaba la batalla. De hecho, no lo sé. Ni siquiera sé dónde estoy, excepto que el paisaje es diferente al lugar donde tuvo lugar la batalla. Una vez que F terminó, Naruto se quedó en silencio durante unos minutos y parecía estar pensando en todo lo que acababa de escuchar y en lo que puede hacer ahora. Finalmente habló después de unos minutos. Estamos en la tierra de los ríos, no muy lejos de donde solía estar la aldea de los artesanos, dijo Naruto, haciendo que los ojos de F se agrandaran. Así que todavía estamos en la tierra de los ríos, dijo. Pero ese pueblo está bastante lejos de donde luché contra esos dos. Me pregunto por qué me mataron y me trajeron aquí de todos los lugares. Bueno, no te mataron exactamente, por decirlo, dijo Naruto, atrayendo los ojos entrecerrados de F hacia él. Es más como si murieras como resultado de lo que te hicieron. Naruto dejó de hablar y volvió a mirar el cuerpo de F, se molestó por el silencio y grunó. Explicar. Dime, ¿los dos tipos que te atacaron usaban capas negras con nubes rojas? Preguntó Naruto, y los ojos de Fu se abrieron instantáneamente, antes de volver a mirar a Naruto. ¿Cómo supiste eso? Ella preguntó. Tomaré eso como un sí, dijo Naruto. De todos modos, esos dos son parte de la organización llamada Akatsuki, que ya conoces como te dijeron. Lo que no creo que sepas es que son un grupo que, por alguna razón, está apuntando a Hinshriki para obtener su Biju. Una vez que obtienen el Hinshriki, luego van y extraen el Biju. Eso es lo que te pasó. Después de que te desmayaste, te llevaron a algún lugar, donde extrajeron tu Biju, lo que te llevó a la muerte, ya que Hinshriki muere después de que extraen su Biju. Con el Biju extraído, ya no tenían ningún uso de ti, por lo que simplemente se deshicieron de tu cadáver. Ya veo, dijo F después de unos minutos de silencio. Luego suspiró y miró su cuerpo, tirado en el suelo, sin vida. ¿Y ahora qué? Si estoy muerto, ¿por qué sigo aquí? ¿No debería mi alma ir al cielo, o al infierno, o a donde sea que vayan las almas después de la muerte? Naruto miró la forma de alma de F y suspiró. Si tuviera que adivinar, diría que todavía estás aquí porque moriste tan repentinamente y simplemente no estabas listo para morir. Probablemente tengas algunos remordimientos en la vida, lo cual puedo entender, considerando que eras un Hinshriki y sé cómo son tratados todo eso es lo que te impide seguir adelante. En cuanto a lo que vas a hacer ahora, bueno, podría decirte que no tiene sentido que te quedes atrás y que deberías seguir adelante, dijo Naruto, pero, de nuevo, no creo que quieras eso. ¿Y tú? F le da un golpe en la cabeza, lo que indica que no está lista para seguir adelante y que probablemente quiera recuperar su vida para poder vengarse. Podría haber una manera de darte otra oportunidad, dijo Naruto, y en el momento en que lo hizo, la forma del alma de F se movió justo enfrente de su cara, que estaba literalmente a una pulgada de besarlo con lo cerca que estaban sus labios. Entre sí. ¿Cómo? Ella gritó. Dije podría, dijo Naruto. Tienes que entender eso, no estoy seguro de que esto funcione, ya que nunca lo he probado en una persona muerta. En el mejor de los casos, hay un 50% de posibilidades de que funcione, pero si falla, tu alma lo hará. Lo más probable es que seas destruido, y entonces lo único que te espera será la nada. No hay cielo, no hay infierno, todo lo que habrá es completo, la nada. F escuchó la advertencia de Naruto, luego se alejó de él y comenzó a pensar en lo que debería hacer ahora. Por un lado, si todo lo que Naruto planea hacer funciona, tendrá otra oportunidad en la vida. Por otro lado, si falla, está acabada. Esta vez, para bien. F pasó los siguientes 10 minutos pensando en qué hacer, mientras que Naruto simplemente estaba sentado junto a su cadáver y esperando escuchar su decisión. Finalmente, F miró a Naruto y preguntó. Si rechazo tu oferta, ¿qué me pasará entonces? Naruto la miró por unos momentos, antes de decir. No lo sé. En el mejor de los casos, simplemente te resignarás y seguirás adelante. Pero si no haces eso, te quedarás aquí hasta que termines convirtiéndote en un hueco. Si te conviertes en un hueco, entonces confía. Mi cuando digo que la miseria que te espera hará que lo que has pasado hasta ahora en la vida, parezca nada. ¿Q qué es un hueco? F logró preguntar, sin gustarle lo que Naruto acababa de decirle. Las almas humanas que no se mudan a la sociedad de almas, o al cielo, como la gente parece pensar que se llama, generalmente son arrastradas al infierno, dijo Naruto. Pero si eso tampoco sucede, entonces se quedan por un tiempo, antes de convertirse en Hoyous, y terminan en un lugar llamado Hueco Mundo. Básicamente, los Hoyous son una raza de criaturas que nacen de almas humanas que, por diversas razones, no cruzan a la sociedad de almas ni al infierno después de su muerte y permanecen en el mundo humano por mucho tiempo. Son espíritus corruptos con poderes sobrenaturales. Que devoran las almas de los humanos vivos y muertos. Los Huecos se asientan en Hueco Mundo, como dije, pero pueden cruzar a Human World y Soul Society. Potencialmente, el alma humana puede convertirse en un Hueco justo después de la muerte y luego terminar en Hueco Mundo, pero eso es trasero, y ha sucedido solo unas pocas veces. Cuando escuchó la explicación de Naruto sobre qué son los Hoyous, F se sorprendió profundamente por el hecho de que tales cosas existen, y que si no sigue adelante, se convertirá en una de esas criaturas y terminará dándose un festín con las almas de otros humanos. Y Monstruos no tardó en preguntar. ¿Y qué planeas hacerme para que tenga otra oportunidad? Naruto suspiró. Planeo convertirte en un Hoyou. Dijo Naruto. Cuando escuchó lo que dijo Naruto, F lo miró durante un minuto completo, sin decir nada. Después de un minuto, ella preguntó. ¿Me estás tomando el pelo? Naruto se sacudió la cabeza. No. Dijo, luego hizo una pequeña pausa, antes de decidir explicarle algunas cosas más a F. Si te conviertes en un Hoyou, naturalmente, te convertirás en el nivel más bajo de Hoyou, comenzó Naruto con su explicación. A partir de ahí, tendrás que pasar centauros, yéndote en un páramo desértico, con otros huecos, date un festín con ellos y con las almas humanas que encuentres cuando cruce al mundo humano. Tu poder tardará una eternidad en aumentar, por lo que podría se transforma en formas superiores, e incluso entonces, no es seguro que tengas éxito, ya que podría ser devorado por otros huecos. El nivel más alto de un hueco se llama Arrancar, pero un hueco no puede convertirse en Arrancar sin ayuda externa. Ahora, he convertido a varias personas hasta ahora en híbridos humano barra hueco, y sus poderes huecos son similares a los de Arrancar. Si lo que planeo hacer funciona, entonces te convertirás en un híbrido hueco de clase humana barra Arrancar. El problema podría estar en el hecho de que, todos los que he convertido hasta ahora, han estado vivos, y tú no. Yo no no sé cómo ese hecho podría afectar la transformación, ni sé si sobrevivirás o no. Pero esa es la mejor opción que tienes en este momento. F comenzó a pensar en esto una vez más, y al final, después de pensarlo unos minutos, se dio cuenta de que lo más probable es que tenga mejores posibilidades de sobrevivir si acepta la oferta de Naruto, en lugar de convertirse en un hueco, naturalmente, y luego pasar centauros, aumentando su poder. Supongo que no hay mucha elección, ahora sí, suspiró F y dijo. Bien, acepto tu oferta. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Naruto. Si esto falla, morirás, permanentemente. Todavía tengo más posibilidades de sobrevivir si acepto tu oferta, entonces si me quedo así, dijo F solo, solo vamos. Termina con esto. Naruto miró a F por unos momentos, antes de suspirar. Bien. Dijo, y luego se mordió el pulgar derecho, sacando sangre. Naruto miró a F y preguntó. ¿Cómo te llamas? F levantó las cejas ante la pregunta, pero luego sonrió y se presentó. Si algo sale mal, comenzó a decir Naruto, mientras miraba a los ojos de F entonces sepa que lo siento, y que me aseguraré de que reciba un entierro apropiado en un lugar donde nadie pueda molestarlo. Naruto luego miró hacia atrás al cadáver, perdiendo una pequeña sonrisa en el rostro de F, antes de dejar que una gota de su sangre cayera en la boca del cadáver de F. F miró vagamente, mientras la gota de sangre de Naruto caía en la boca de su cadáver. Durante los siguientes momentos, ambos permanecieron en silencio, mientras esperaban a ver qué pasaba. Cuando después de aproximadamente medio minuto, no pasó nada, F estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpida cuando su cadáver estaba rodeado de un color verde oscuro, y luego, al momento siguiente, F comenzó a gritar cuando sintió el peor dolor en su interior. Su vida. Final de retrospectiva mientras caminaba sobre el agua, Naruto miró a F y recordó como terminó como está ahora. Recordó que ella pudo sobrevivir a la reconstrucción, pero no todo salió como él estaba planeando. Después de la reconstrucción, F no terminó como un hueco de clase humana barra a arrancar, como pensaba que sucedería. Eso es lo que sucedió con todos los demás a los que convirtió, pero todos estaban vivos, mientras que F estaba muerto. En cambio, F se ha convertido en un vasto olor de clase Joe, lo que significa que tiene una máscara completa, a diferencia de los arrancar. Ella tampoco es un híbrido, sino un hueco completo. Cuando comenzó la reconstrucción, el alma de F volvió a su cuerpo y luego se rehizo en el cuerpo hueco, por lo que sintió dolor. Pero, que sus almas sean retraídas, es lo bueno, al final, ya que si eso no hubiera sucedido, y solo su alma se convirtiera en un hueco, mientras que su cuerpo se quedó atrás, entonces ella no hubiera podido. Para interactuar con cualquier persona excepto con Naruto y aquellos a los que convierte en híbridos humanos barra huecos. Dado que todo su cuerpo se convirtió en un hueco, cualquiera puede verla y escucharla. Desafortunadamente, en este punto, ella no es un híbrido, y su cuerpo solo actúa como algo similar a un gigai, que los shinigami usan cuando llegan al mundo humano y quieren interactuar con los humanos, solo que en el caso de F, su alma no puede dejar su cuerpo, a diferencia del gigai normal. Básicamente, F es un hueco completo de la clase vasto lorde, y no un híbrido humano barra hueco. Ella tiene todos los poderes de Ojo, pero también todavía tiene una máscara, que podría perder un día cuando se convierta en Aramkar, ya que el hecho de que fue convertida mientras estaba muerta, le ha costado una transformación directa en Aramkar desde el principio. Naruto no sabe cuánto tiempo le llevará a convertirse en Aramkar. Tampoco sabe si ella será una Aramkar completa, o será un híbrido como él y los demás. Solo puede esperar que se convierta en un híbrido al alcanzar la forma de Aramkar, ya que, como está ahora, no está realmente viva, y además de eso, tiene un agujero hueco en la parte superior del abdomen, que mantiene oculto con vendajes atados. Alrededor de su abdomen y guardado debajo de su chaqueta tipo Aramkar. Naruto dejó de pensar en F, cuando notó que los tres casi habían llegado a la tierra de los remolinos, que puede ver en la distancia. Al ver la tierra de los remolinos en la distancia, Naruto sonrió levemente y pensó. Es bueno estar de vuelta en casa. Fin Cat 15 15 23 25 25 25